José Luis demanda a su expareja Polet, con quien él alega tener un hijo que ahora tiene dos años que él nunca ha conocido. Yo estoy aquí por esto que usted ve aquí en mi playera. Exijo justicia por salvar a esta mujer y al hijo que llevaba en su vientre que es mío, yo tuve que asignar a un hombre. La cuestión es que él llega un día del trabajo y encuentra a este hombre golpeándola a ella, que estaba embarazada. Se lanza a defenderla, el hombre le saca una pistola, lo golpea. Esa de hecho todavía tengo una marca aquí en la ceja a raíz de eso. A mí me dio mucho miedo porque dije lo que va a hacer ahora pues va a ser dispararme y yo traía una navaja en la bolsa. Y le clava la navaja al hombre, el hombre fallece. Pues me dan 15 años de... ¿Ella no testificó? Yo no le pedí que me defendiera, si yo estuve con él fue porque me aproveché de su protección. Tú usas a la gente. A ti te hicieron 15 años pero cumpliste dos nada más, me dijiste. Y ella no pudo haber dicho que tú la defendiste a ella, que la estaban golpeando, embarazada, que... ¿Ella no testificó? No testifiqué porque este hombre también es un violento, pero yo siempre fui... Ah, pero te ha dado su protección pero no querías que te defendiera. O sea, cuando llegó a su casa, a su casa... Yo lo que quería era que me sacara de ahí. Porque tú sabes muy bien que si no hubiera llegado a defenderte, ahí te hubieran matado. Y aunque no me lo hubieras pedido, ni modo que te dejara que te golpeara. Ok, un momento. Noa, mi hijo, ya tiene un papá. Tiene un papá legal. ¿Cómo que tiene un papá legal? Explícame. Yo conocí a otra persona, nos casamos, lo registró legalmente. Tenemos otra hija. Oye, tú eres rápida. No, no soy rápida, doctora. ¿No? No, no soy rápida. Ah, ok. Mi esposo, que era un narcotraficante, me abusaba sexualmente. ¿Cómo te encontró en casa de él? No lo sé, yo lo único que quería era salirme de ahí. Él me brindó su apoyo. Yo siempre le fui muy clara. Yo nunca le dije que lo amaba. No es cierto. Tú siempre me dijiste que sí. Yo nunca le dije que te amaba. No, no es cierto. Yo siempre fui muy sincera. Te acostabas con él, pero no estabas enamorada de él. No, doctora. Pero te acostabas con él. Sí. Tú eres un abusador. Tú usas a la gente. Si no eres el padre biológico, no tienes derecho alguno a compartir con esa criatura. De acuerdo a la prueba, este señor es el padre biológico de esa criatura 99.99%. No, y ahora entra cualquiera así. Él es mi hermano, doctora. Es mi hermano, doctora. Él fue el que me dio. Yo como soy testigo necesito hablar. Él conoce esta historia mejor que nadie. Necesito que me escuchen, por favor. Soy hermano de José Luis, pero soy el padre legal de Noa y esposo actual de Polete. ¿Pero qué estás diciendo? No, 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 no me voy a caer porque yo no soy ninguna trepadora. No soy ninguna trepadora. Dale, explícame. Yo estuve apoyando económicamente a mi hermano. Yo invité a Polete a vivir conmigo a Los Ángeles. Ella aceptó y nos enamoramos. ¿Por qué tu hermano no tiene derecho de compartir con su hijo biológico? ¿El niño vino? Sí, sí vino. Ese es su padre, lo va a conocer. Muchachos. Tan bonito es Noa. Son sueños. Hola, Noa. Y tú vuelves a tu podio. A tu podio, a tu podio, a tu podio. Usted allí, señor. Usted allí está. Doctora, no puede estar presenciando este tipo de cosas. ¿Por qué ella aquí no ha pasado nada? Por favor. El niño vino. Ve con mi mano. Dale, dale, dale. Suéltalo, suéltalo. 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 Vamos. Vamos. Vuelve a tu podio. Doctora Hernández, un consejo a estas personas que enredan las vidas. Si realmente ella quiere hacer algo por su hijo y estás velando por el mejor interés de tu hijo, entonces debes de saber que tu hijo necesita saber quién es su padre biológico y necesita a ese padre en su vida. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su todo. No te acerques. No hace falta. No. Estoy basado en evidencia. He dicho caso cerrado. Vamos a tener un trío con el perro. Un trío con el perro, doctora. Ya nos hay que inventar. Ay, con los problemas que hay en el mundo. Exijo justicia. Por salvar a esta mujer y al hijo que llevaba en su vientre que es mío, yo tuve que asignar a un hombre. Yo no le pedí que me defendiera. Soy hermano de José Luis. Responsable. Doctora, yo quiero decir que yo me estoy afectando mis nervios en la universidad. Yo en los últimos dos exámenes he sacado F porque él se va sostigando.